3.000 familiares de personas fallecidas a causa del coronavirus han presentado una querella contra Pedro Sánchez y los miembros de su gobierno por un posible delito de homicidio por imprudencia. La verdad es que cada vez son más las personas a las que se les cae la venda en esta crisis ante la actuación de nuestro gobierno y probablemente las querellas, demandas y reclamaciones de todo tipo se multiplicarán. Es cierto que Pedro Sánchez es quizás el gobernante de todo el mundo que peor ha gestionado esta crisis. Esto lo dijo ya el mes pasado un informe de Australia. Días después lo ratificó otro think tank británico. En estos últimos días hemos visto como la prensa española incluso a través de encuestas decía que la mayor parte de la población española no se cree a Pedro Sánchez. Dos de cada tres personas cree que nos miente y que nos oculta datos y cada vez son más los que parecen descontentos con su gestión. Hay manifestaciones, hay caceroladas que tratan de ser acalladas al parecer incluso por un gobierno que da órdenes a las fuerzas de seguridad para evitar que se generalice ese ambiente de crítica contra el gobierno del que en su día nos habló el general Santiago. Así las cosas continuamos en una situación de pandemia realmente preocupante y en un proceso de desescalada que ha puesto de manifiesto primero que en el momento en que se relajan las leyes en muchos lugares se producen concentraciones poco prudentes de personas. En otro que los criterios utilizados para conceder ese pase de la fase cero a la fase uno a las diversas comunidades o territorios se toma más por cuestiones políticas que por criterios sanitarios y que tercero seguramente muchos se están preocupando acerca de una posible recaída que se pueda producir después. Y a todo esto la crisis económica que es la consiguiente a la sanitaria con una serie de medidas por parte del gobierno que no resuelve nada a nadie. Hasta ese punto que el propio líder de la oposición Pablo Casado ha dicho que ya no apoyará más renovaciones del estado de alarma que tenemos en España y presenta ya un plan alternativo. El tablero político se empieza a mover y es un asunto del que nos ocupamos hoy en nuestro programa. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión en las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT de Madrid. Vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo si lo desean a través de internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones el distrito.es y distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Distrito TV y también en Twitter y en Facebook. Y si desean enviar los mensajes a través del WhatsApp cuentan para ello con el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Luis Magán. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches Javier. Gracias por estar con nosotros y también Carlos Lacazzi. ¿Qué tal Carlos? Buenas noches. Muy buenas noches Javier. Gracias también por acompañarnos. De inmediato entramos en materia pero antes si me lo permiten una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Se encuentran con problemas financieros de algún tipo? Si es así en Préstamos Madrid podemos tener la solución a todos sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En PréstamosMadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener el primer préstamo sin intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Tan solo tienen que registrarse en su página web que les leo exactamente como se escribe. www.préstamos-medio-madrid.com y conseguirán hasta 600 euros sin sorpresas y sin esperas. Así que recuerde, registrese en préstamos-madrid.com y solo si se identifica como seguidor de Los Intocables obtendrá el primer préstamo sin intereses. Pedro Sánchez es el gobernante que peor ha gestionado la crisis del coronavirus en todo el mundo. Eso es lo que dijo el mes pasado el Institute of Certified Management Accountants, un instituto de gestores de Australia que elaboró un exhaustivo informe analizando todos los parámetros de respuesta ante la crisis de todos los gobiernos afectados. El índice GRID mide el grado de eficacia, liderazgo y preparación en la respuesta ante la crisis y analiza las medidas decididas por una cuestión de populismo. Con esos datos, los países mejor valorados fueron Nueva Zelanda, Singapur, Islandia, Australia, Finlandia, Noruega o Canadá. El gobierno que peor lo ha hecho, el de España, muy por detrás de países como Bangladesh, México, India o Sri Lanka. También el mes pasado, un informe internacional del think tank británico Deep Knowledge Group señaló a España como el país de Europa que peor ha manejado la emergencia. Este estudio nos sitúa en el puesto 33, el último de los 33 países analizados por detrás del Reino Unido, San Marino e Italia. Los mejor valorados son Alemania, Suiza y Austria. El estudio utiliza información de la Organización Mundial de la Salud y de diversas entidades y universidades, entre ellas la Johns Hopkins de Baltimore, auténtica referencia mundial en la lucha contra el coronavirus. Hablamos de este informe de la Johns Hopkins que sí existe, no como otros. La verdad es que a la prensa internacional tampoco se le ha pasado por alto, no le ha pasado inadvertida, la nefasta gestión del gobierno de Pedro Sánchez ante esta crisis y así lo ha puesto de manifiesto. Echemos un vistazo a estos periódicos. Le Monde, Francia. España se da cuenta con retraso de la magnitud de la epidemia. The Guardian, Reino Unido. ¿Cómo España dio una respuesta tan equivocada al coronavirus? The New York Times, Estados Unidos. Kamikazes del cuidado de la salud. ¿Cómo los trabajadores españoles están luchando contra el coronavirus sin protección? Bloomberg, la agencia británica, en Francia. España se da cuenta con retraso de la magnitud de la pandemia. Der Spiegel, Alemania. El gobierno español ha rechazado durante mucho tiempo la crisis del coronavirus y ahora está paralizando la vida pública y la industria del turismo. Los números dramáticos no le dejan otra opción. Observador, Portugal. Pedro Sánchez, el rostro del fracaso y de la irresponsabilidad. La República, Italia. Coronavirus en España. Todas las razones de un equilibrio catastrófico. Los retrasos en la reacción del gobierno. El drama de los hogares de ancianos. La tasa muy alta de infección entre médicos y enfermeras. Así ha alcanzado el país número récord en la propagación de la pandemia. Y nos preguntamos. ¿Existe en España esta misma percepción acerca de lo mal que lo ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias? A finales del mes pasado, una encuesta del Instituto de Estudios Analíticos ponía de manifiesto que casi un 70% de españoles consideraba un desastre la gestión del gobierno. Y ayer mismo, una encuesta de GAT3 que publicaba ABC señalaba que dos de cada tres españoles creen que el gobierno miente y oculta datos. Solo un 18% de los encuestados se fía de las autoridades. Un porcentaje que ha ido descendiendo progresivamente desde el inicio de la crisis del coronavirus tal como han puesto de manifiesto los sucesivos barómetros. Las mentiras de Pedro Sánchez se han convertido ya en algo habitual y sabido. Este mismo fin de semana, una periodista de CNN Internacional le sacó los colores al presidente al decirle que el informe de la Johns Hopkins que él utilizaba para demostrar que España era el quinto país del mundo que más test había hecho, resulta que no existe. Simplemente se lo ha inventado. Buenas tardes, presidente. Gracias por contestar de nuevo nuestras preguntas. Quería primero volver a la referencia que hizo usted la semana pasada del ranking de Johns Hopkins en el que mencionó que España figuraba quinta en cuanto a número de pruebas. ¿Podría su oficina publicar dicho ranking? Ya que cuando CNN ha contactado con Johns Hopkins nos han dicho que no figura y en nuestros e-mails y mensajes al Ministerio de Sanidad han quedado sin responder. Como se pueden imaginar, Pedro Sánchez no contestó. Se limitó a decir, los datos están ahí y pasa palabra. Continúa con la rueda de prensa como sin tal cosa. Pero cada día conocemos una nueva mentira. La de hoy. La publica Carlos Cuesta en OK Diario con este titular que ahí ven. Sánchez vuelve a mentir. Dijo que el PIB bajará un 9,2% pero los datos enviados a Bruselas dan un 14,3%. Carlos Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, parece que la mentira es la referencia dominante de este gobierno, ¿no? Sí, sí, no, no. Desde luego la eficacia en la gestión no, el cuidado de la población tampoco, la transparencia tampoco, pero la mentira sí, la mentira es lo suyo, evidentemente. Parece que esta caída del PIB que Sánchez nos dijo que sería un 9,2, todos sabíamos y sospechábamos que sería superior. Pero él también lo sabía y nos mintió. A Bruselas sí que le había reconocido este 14%. Bueno, de hecho, además, lo llamativo es cómo se lo reconoce, ¿no? Que es lo más triste porque ya es tomarlos por imbéciles pero multiplicado por 10. O sea, lo que hacen es introducir los datos que efectivamente le están enviando sus departamentos técnicos, en este caso la Dirección General de Análisis Macroeconómico, que está dentro del Ministerio de Economía y que ha incluido toda la parte de gráficos, donde viene cuánto caes, cómo caes, con qué volúmenes caes. Entonces, se les ha olvidado, o mejor dicho, posiblemente los técnicos no han querido quitarlo, una referencia con la cual se puede calcular el dato real. Y es que marcan desde qué volumen de PIB se inicia toda la caída. Aquí sí que le podríamos llamar desescalada. Entonces, marcan que la base a partir de la cual hay que calcular todos los porcentajes de caída es el PIB del año 2015. Bueno, pues es tan sencillo el tema como empezar a calcular lo que dicen ellos mismos que va a caer desde el PIB del año 2015. Resultado, vamos a perder 178.000 millones de euros en un año. Vamos a perder, no a dejar de ganar. No, 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 no. Si le sumamos lo que tendríamos que haber ganado con un crecimiento del 1 o del 2%, la cifra es todavía mayor. No, no, directamente de donde estábamos lo que vamos a caer. Bueno, pues vamos a perder 178.000 millones de euros. ¿Eso qué significa? Que es falso el dato de que vamos a caer un menos 9,2, como dijo el presidente del gobierno. Vamos a caer un menos 14,36. Si el menos 9,2 ya era un dato histórico, nos teníamos que remontar hasta la caída de la guerra civil, la caída económica en época de la guerra civil, pues ya no sé muy bien hasta dónde nos tenemos que remontar. No lo sé, literalmente no lo sé. Es decir, va a ser el tortazo más potente económico vivido por España desde tiempos recientes y no recientes. Y eso significa que va a haber una imposibilidad o va a haber una dificultad tremenda para pagar prestaciones sociales, para pagar la sanidad, para pagar la educación, para pagar el mantenimiento de las carreteras, para todo eso. Por eso no lo quieren reconocer, porque es evidente que vamos de rodillas a por un rescate. Y es evidente que vamos de rodillas a una situación en la cual su famoso escudo social se ha convertido en un felpudo. Ya sabemos, por tanto, y lo sabe también el presidente, cuánto nos vamos a hundir. Pero ¿se sabe cuándo y cómo nos vamos a recuperar? Bueno, ese es otro de los puntos que también se esconde y también se nos está mintiendo. Si miramos esa gráfica en el informe, la que se ha remitido, por cierto, a Bruselas, que hay que tener narices para ir engañando a la Organización Mundial de la Salud, a la cual le han engañado en las cifras de muertos. A la OCDE, a la cual le han engañado en las estadísticas de los test. Y ahora, literalmente yo creo que es lo que tú dices, Javier, nos han engañado a nosotros ocultándolo en Bruselas. Pero en el fondo es un documento falso remitido a Bruselas. Bueno, pues ahí, si nos fijamos en el gráfico que ellos decían que era una V, es decir, bajada y subida, de V no tiene nada. Ahora dicen, es una V asimétrica. Bueno, lo que es un tortazo sin paliativos. Entonces es una caída y luego nos cuesta mucho recuperarnos. Pero acaba el gráfico sin que se llegue a superar la posición de partida. Ergo, en el gráfico y en el informe no se dice en ningún momento cuándo vamos a salir. Bien, cogiendo sus propios datos se puede calcular. Vamos a tardar cuatro años. Lo digo porque Nadia Calviño y Pedro Sánchez dijeron que iba a ser una crisis de la que íbamos a salir rápido. Una crisis de escasa profundidad. Una crisis de pequeño impacto. Bueno, nos vamos a pegar cuatro años, por cierto, hasta recuperar el volumen de PIB previo. No hasta recuperar el nivel en el que tendríamos que haber estado si hubiésemos estado creciendo a niveles normales o incluso débiles. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en recuperarnos si no hubiésemos tenido esto? Bueno, los cuatro años es en recuperar el volumen de PIB en el que estábamos. Hasta recuperar lo que hubiésemos tenido que ganar, pues seis años, siete años, quién sabe. Es decir, de nuevo otra crisis como la que sufrimos o más como la que sufrimos entre el año 8 y el año 12. ¿Por qué nos miente tanto este gobierno? La mentira tiene patas muy cortas. Si nos maquillan el número de muertos, al final cada familia tendrá a alguien próximo que ha fallecido. Si nos engañan acerca de la crisis económica, al final todos acabaremos sufriendo esas consecuencias. Al final todo se sabrá. ¿Qué gana el gobierno mintiéndonos de esa manera? Bueno, yo creo que hay una razón estructural y es que el comunismo no puede revelar lo que hace. Esto ya ni siquiera es socialismo. Cuando un socialista se casa con un comunista, acaba comunista perdido. Esto es así. Y en estos momentos tenemos un maridaje entre socialistas que no saben qué es el socialismo y comunistas que saben muy bien qué es el comunismo. Por lo tanto, este gobierno es comunista y está funcionando como un gobierno comunista. El comunismo nunca jamás ha dicho las cosas, nunca jamás ha dicho una verdad. Y tiene dos motivos para ello. Uno, porque no respeta a la gente. Ellos consideran que el Estado, es decir, ellos están por encima de las personas. Los que defendemos a las personas sus libertades, sus derechos, somos liberales, somos conservadores, pero lo que no somos es comunistas. El comunismo no respeta a la persona y como no respeta a la persona ni sus libertades, no le dice la verdad. Porque la consideran auténtica porquería. La consideran utilizable. Bueno, primera razón. Y luego por una cuestión. Si el comunismo dijera cuál es el resultado de esas medidas, no habría nadie que los votase. En las dictaduras se lo pueden permitir, pero en una dictadura ¿para qué vas a perder el tiempo diciéndole las cosas a esos pobres imbéciles que no tienen derecho ni a vivir ni a votar? Entonces, ni por la forma ni por el fondo, el comunismo nunca jamás ha dicho una verdad. Pero luego, tú apuntas muy bien. Es decir, ¿este gobierno por qué lo hace si sabe que le van a pillar? Este gobierno, y si miramos todos los cuadros que deberían ser técnicos, pues nos daremos cuenta de que hay muy poquito técnico en esos cuadros técnicos, desprecia la gestión política. Es un gobierno de imagen. Es un gobierno de táctica. Es un gobierno de corto plazo. Es un gobierno de regate. Solamente están pensando en qué va a ocurrir o qué va a salir en el informativo, en la tertulia del día siguiente. El resultado final de sus políticas no les importa. Si no, no tendríamos a Fernando Simón. Si no, no tendríamos a Carmen Calvo. Si no, no tendríamos a Iván Redondo. Si no, no tendríamos un comité de expertos que lo están ocultando, porque no quieren ni decirnos quiénes son. Si no, no habríamos dicho que a lo sumo íbamos a tener algún caso de contagio. No, no, hubiésemos tenido profesionales de verdad, de lo que hay en España. Pero ellos viven de esto, del mensaje. Ya ha salido de esta. Mañana ya veré qué hago en la tertulia de Ferreras para poder decir otra cosa y engañar a la población. Viven así. ¿Y tú qué crees, Carlos? ¿Va a salir impune este gobierno después de tantas mentiras, errores, despilfarros y mala gestión? Yo creo que no y espero que no y deseo que no. Yo espero, tú lo comentabas en el editorial hace un momento, espero que no solamente paguen políticamente. Yo espero que este gobierno pague judicialmente. Es impresentable lo que han hecho, es indecente, es indeseable a ninguna persona, es inadmisible, es una tomadura de pelo y es una tomadura de pelo barra letal, que es lo más grave. El trato que le han dado a la población no tiene un pase. Yo lo he dicho 800 veces. Yo espero que las plazas, las Cortes de Justicia, tramiten la acusación que ya está en marcha de un artículo 142, Código Penal, de homicidio imprudente. Y no hablo al tuntún. No, no, no. O sea, yo tengo el convencimiento de que tienen que ser juzgados. Yo no voy a decir cuál es el designio, cuál tiene que ser el resultado. Para eso están los tribunales. Yo no soy como estos comunistas, que van escribiendo la palabra asesino en las casas o en las puertas de los domicilios, pero tienen que ser juzgados. El tipo de homicidio imprudente tiene tres características básicas. La primera es que tuvieras conocimiento y noción de cuál era el peligro. Fueron advertidos por la Organización Mundial de la Salud al menos en dos ocasiones. Por la Unión Europea, al menos en diez ocasiones. Por parte de los miembros no sectarios, por parte de los miembros sí técnicos de su comité de expertos, al menos en dos ocasiones. Por lo tanto, el primer requisito se cumple. El segundo requisito es que tengas medios para haberlo evitado. Es obvio, pero si le dijeron a los sanitarios, les dijeron a los policías, a los guardias civiles que no utilizasen las mascarillas por no generar alarmismo. No iniciaron las compras cuando las podían haber iniciado. No decretaron el estado de alarma hasta después de la manifestación del 8M porque no les dio la gana. Por lo tanto, es obvio que podían haber hecho cosas. Tenían el presupuesto, tenían departamentos de compra, podían haber hecho un montón de cosas y no las hicieron. La tercera exigencia de este tipo, del 142 del Código Penal, es que lo hagas con desprecio por la vida. Bueno, antepusieron objetivos políticos. Este último requisito va a ser la gran discusión judicial. Desde mi punto de vista, claro que se cumple. Cuando tú antepones tu eficacia o tus banderas políticas o tus deseos de hacer propaganda y los antepones a la vida humana, a la defensa de la vida humana, que tienes la obligación constitucional de defenderla, tú evidentemente estás haciendo un desprecio, estás teniendo un desprecio por esa vida humana. Si se cumplen esos tres requisitos y tú tenías una capacidad de actuar y has actuado negligentemente poniendo en peligro y ahí están 40.000, 40 y pico mil víctimas mortales, ya veremos en cuanto acaban, tú tienes que ser juzgado por homicidio imprudente. Yo no quiero exclusivamente que esta gente pague políticamente, quiero verles pagar políticamente en las urnas, pero quiero verles pagar judicialmente en los tribunales. Pues veremos cuál es el recorrido, la querella está presentada, muchísimas otras denuncias también, veremos qué recorrido judicial pueda tener. Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo. Un saludo, hasta luego. Don Carlos Lacazzi, abogado, una vez más hemos de hablar de la figura jurídica de homicidio por imprudencia, homicidio imprudente, y Carlos nos ha centrado muy bien, conocimiento y tener noción de lo que está ocurriendo, medios para hacerlo y desprecio por la vida. ¿Ha lugar una querella de estas características? El tipo que Carlos Cuesta lo ha explicado perfectamente, si no es jurista, pues la verdad es que podría haber pasado por ello, porque efectivamente, Javier, se cumplen los requisitos de este tipo penal. Lo que hay que ver ahora es si se admite a trámite o no. Este va a ser el primer caballo de batalla. Yo entiendo que, y jurídicamente, la viabilidad para que se admita o no una querella como la que está presentada, es precisamente que se cumplan los requisitos del tipo y que haya un autor conocido. En este caso, el autor es más que conocido y de sobra conocido. ¿El hecho de que sea sobradamente conocido puede poner en un brete al magistrado correspondiente? Es decir, ¿hay jueces con agallas suficientes para aceptar a trámite una querella sabiendo que el destinatario de la misma, el denunciado, es el presidente del gobierno? Bueno, vamos a ver. Yo sigo manteniendo aquí firmemente semana tras semana. Hoy no está Graciano Palomo, no nos acompaña, es el que más, bueno, es escéptico, vamos a decir, en la división de poderes tal y como está la justicia ahora mismo porque está muy politizada, según él. Yo también creo que está politizada, pero sí sigo creyendo firmemente en esa división de poderes. Cuestión diferente es si una vez que se admita a trámite la fiscalía, que es quien tiene también, bueno, pues en esa fase de instrucción, tiene que informar y hacer el informe pertinente y se pueden seguir investigando, por tanto, estos hechos presuntamente delictivos, va a seguir primero la línea de la acusación, que esto es importante. Y luego, finalmente, efectivamente, corresponderá a la gran sala, al Tribunal Supremo, en este caso, pues juzgar unos hechos que son los que ahora mismo conocemos, pero vamos a ver con qué estrategia procesal luego en la línea de acusación pues es planteada. Esto será también importante para saber cómo interpreta a su vez luego los jueces esta posible negligencia o de otra forma como que no era tal. Luis, ¿qué te parece? 3.000 familiares de muertos son muchos familiares de muertos, ¿eh? Sí, y los que vengan. Sí, sin duda. Si me permites, Javier, antes de comenzar, volver a repetir una semana más el pésame a todos los familiares, amigos, y en definitiva, al pueblo español por esos 26.920 muertos oficiales que yo creo que nadie se cree o cada vez que se cree menos y que probablemente sean más. Sabemos que extraoficialmente pueden ser fácilmente el triple. Exacto. Estamos a dos días, si no me equivoco, estamos a dos días de cumplir dos meses de la proclamación de la instauración del estado de alarma. Tenemos ya esos muertos, tenemos más de 227.000 contagiados, tenemos 138.000 recuperados y digamos un poco la situación, el shock que en las primeras semanas tenía la ciudadanía española la seguimos teniendo. Yo creo que, como bien decía, que es mucho más especialista lógicamente que yo, Carlos, los tribunales van a tener muchísimo trabajo cuando termine esta crisis. Esta crisis no va a terminar desafortunadamente con la derrota del virus sino va a continuar largamente con la aparición de lo que tú Carlos y tú comentabais que es la crisis económica que no es que vayamos a tener sino que ya tenemos encima. Pero evidentemente colectivos que se han visto desamparados, no solamente de familiares sino colectivos de sanitarios, colectivos de ciudadanos que se han visto desprotegidos, mal informados e inducidos a enfrentarse a algo como es el virus que era muy incierto pero tremendamente peligroso yo creo que van van a tener mucho que decir los tribunales de este país. Yo creo que la justicia de este país y lo he dicho repetidas veces en esta tertulia es muy lenta y en algunas veces siendo tan lenta digamos un poco desde mi punto de vista es menos justa por decirlo de alguna manera pero sí creo como dice Carlos que probablemente sea absolutamente independiente y siempre habrá siempre habrá sin duda alguna un juez o un tribunal que admita a trámite la cantidad de reclamaciones de denuncias que presentará la ciudadanía española estoy completamente convencido. Luego en otro en otro orden de cosas un poco ligado a esta gestión yo diría defectuosa voy a quedarme de momento con este calificativo muy prudente por tu parte ya te lo digo yo nefasta llamala defectuosa pues podríamos incluso decir nefasta por parte del gobierno más allá también del tema jurídico que insisto se va a ir dirimiendo bueno pues conforme efectivamente se vayan bueno pues pasando los meses diría yo puesto que ahora en estado de alarma pues prácticamente solo se puede presentar vía el exnet los escritos y las querellas pero bueno no va a haber una vista como tal hasta dentro de varios meses pero independientemente de eso también hay una cosa Javier que aquí se está hablando poco cuando estamos prácticamente todos los españoles confinados en España cuando mediante decretos derivados de este estado de alarma el gobierno los está utilizando ya dijimos aquí creemos que de forma desvirtuada y torticera para hacer una política que no es la de el objetivo principal que debería ser el salvar vidas y el poner en seguridad a la población aquí hay una serie de cuestiones que no encajan para nada Javier con esto en un estado de derecho estaréis conmigo y convendrán todos nuestros telespectadores que la libertad solo puede ser cercenada en base a otro digamos derecho o en este caso que es la seguridad de todos los españoles bien las medidas que se hagan para coartarnos la libertad en base a la seguridad bienvenidas sean y ahí estamos todos los españoles aguantando estoicamente durante más ya de 50 días pero Carlos por ejemplo Pablo Casado líder de la oposición ha presentado hoy un plan alternativo de desescalada que pasaba sin necesidad de decretar el estado de alarma se puede recurrir a los mismos mecanismos necesarios para la seguridad de confinamiento limitación de movilidad y tal en aplicación de otras leyes que no limitan los derechos individuales de las personas esto es lo que quería referirme Javier efectivamente mediante el estado de alarma se están están viendo vulnerados derechos fundamentales y cuestiones que nada tienen que ver por favor con la seguridad aquí me ha apuntado una lista que te voy a mencionar muy rápida pero para que vean hasta qué punto han limitado el control parlamentario se suspendió el portal de la transparencia de todos los diputados para que no se sepan cuánto ganan o cuánto dejan de ganar se hizo un control y se lleva haciendo un control de los medios de comunicación cuando no de censura se modificó la ley de comisión del CNI para que Pablo Iglesias estuviera dentro de ello que me dirán qué tiene que ver esto con la pandemia se modificó la tramitación de la despenalización de injurias a la corona se aumentó el número de altos cargos se hizo la reforma educativa por la puerta de atrás sin consenso se ha abusado de la contratación pública sin licitaciones ni contratación pública mediante una contratación opaca y como ya hemos visto con resultados nefastos se cuestionó el derecho de la propiedad privada con la utilización de viviendas para víctimas de violencia de género desahuciados de propiedad sea pública o incluso privada y ahí lo dejan y por último se modificó el reglamento de indultos para poder tener mediante una suspensión de plazos administrativos todavía el gobierno la prerrogativa si quieren de darle el guiño a los independentistas mediante indultos ¿y qué tiene que ver eso con la salud? ¿qué tiene que ver por favor toda esta lista con la salud? ¿que Junqueras salga de la cárcel nos va a curar a todos de la pandemia? me lo explique Javier bueno y la guinda definitiva de todo ese pastel que tú has referido muy bien y muy detalladamente es la no publicación de la lista de los 12 apóstoles de los 12 científicos expertos que deciden si una zona de España si una autonomía incluso si una provincia tiene las condiciones necesarias para ¿los clandestinos? exacto los 12 clandestinos porque no revelan su identidad pero tiene una justificación pues ya me dirás cuál es la justificación es que no quieren que en esa avalancha de denuncias que va a tener el gobierno se querellen contra ellos porque no me ha pasado mi provincia a la fase 2 o porque hayan metido realmente habían cometido un error bastante gordo como los que vienen sucediendo este gobierno el problema es que aparte de ser eso en ninguna democracia ocurre no pero bueno aquí se justifica en toda esa situación incluso en esa justificación o más que justificación por entender por entenderlo tiene también un recorrido corto en qué sentido digo si cobran por ello y tienen la responsabilidad estos expertos de cobrar por ello responsabilidad por los errores también tienen que tener si alguien mete la gamba tomando una decisión y no sabemos quién ha sido habrá que preguntar quién ha tomado esta decisión y al final la acabarán señalando no más vale saberlo primero este señor es el encargado de tomar esta decisión y con luz y taquígrafos la toma y consultando con quien considero oportuno no sin duda eso es así pero vamos a ver lo que ocurre y al margen de la ineficacia y de las mentiras de este gobierno a mí lo que también me preocupa es digamos un poco el respaldo el respaldo evidente que están teniendo el apoyo desmedido que está teniendo el gobierno por parte de los medios de comunicación es decir el caso del informe técnico que presentaron los australianos que fue un informe que sacó a colación casado en el parlamento poco tiempo duró de un medio nacional con mucha influencia de investigar ese informe y de intentar descalificarlo de intentar descalificarlo es decir los medios de comunicación que los parámetros utilizados no podían determinar la calidad de la actuación del gobierno pero eso está sucediendo continuamente continuamente está sucediendo o que les respaldan respaldan los grandes medios digamos un poco ocultando las negligencias o las mentiras que está haciendo el gobierno o poniendo el foco en otro aspecto político es decir esta última semana el foco ha sido el foco y la caña permanente ha sido la gestión de la presidenta de la comunidad de Madrid para desviar un poco la atención de los errores permanentes que están cometiendo el gobierno central y la han públicamente la han guillotinado es decir había medios que yo me quedaba sorprendido escuchándolos que se pasaban una hora de análisis político analizando bueno analizando vapuleando a Isabel Díaz Ayuso cuando de pronto durante todo el día de hoy han arreciado las críticas contra ella preguntando que quién paga el aparte hotel en el que se ha confinado cuando dio positiva en la enfermedad que si se lo paga la comunidad de Madrid es un escándalo que si se lo regalan Roommates la empresa de Quique Sarasola que ha puesto sus hoteles a disposición justamente que sería otro escándalo por aceptar ese regalo al final creo que se ha llegado a saber que se lo está pagando ella de su propio bolsillo la verdad es que cuesta mucho la prudencia que insisto tenemos aquí unos cuantos por no echar leña al fuego o no echar esos muertos a la espalda del gobierno con los errores de bulto cometidos cuando desde el lado del gobierno y de sus socios pues efectivamente tiempo les falta para señalar vamos y como decís casi poner en la plaza pública y apedrear en este caso a la presidenta de la comunidad de Madrid todavía no se sabe por qué error o por qué omisión porque todavía yo no me ha quedado claro pero Carlos a mí me parece injusto en definitiva que evidentemente esto no es una no es Eurovisión o sea no es una competición para ver quién tiene más muertos pero es verdad que los medios de comunicación españoles y muchos de nosotros utilizamos los éxitos de otros países para apuntárselos a sus gobiernos es decir cuando hablamos de Portugal no hablamos de Portugal genérico hablamos de un gobierno y de un gobierno que curiosamente es un gobierno de izquierdas cuando hablamos de Grecia que tiene unos parámetros sorprendentemente magníficos en el resultado de la batalla contra la pandemia que es un gobierno de derechas también hablamos de su gobierno es decir aquí hay responsabilidades cuando nos requieren a los ciudadanos que seamos responsables individualmente Carlos cuando salimos a la calle que llevemos nuestras mascarillas o que no nos aglutinemos en las terrazas de los bares o los bares si se han abierto en las zonas que han abierto piden una responsabilidad individual de la misma manera este gobierno que ha tenido la mala suerte la terrible mala suerte ojalá no hubiera pasado ni a este gobierno ni a nadie tiene que ser responsable de algo digo yo que duda cabe y no es echarle los muertos no 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 si no lo digo por ti ni mucho menos lo digo porque es que aquí enseguida en cuanto haces una crítica de una mala gestión o incluso denuncias una mala gestión que es obligación de la sociedad civil también denunciar a los gobernantes que les pagamos de nuestros bolsillos la mala gestión o aplaudir la buena gestión que hagan pues si la aplaudes bien pero si criticas ya eres un sospechoso de un montón de cosas bueno lo que sí que también voy a denunciar otra cosa el gobierno y es bueno hablábamos la semana pasada con esta misma mesa de contertulios en este caso estaba Luis también sobre la importancia de la marca España que duda cabe que para nosotros en un momento como este en el que el turismo está destrozado o no lo siguiente y que dependemos en una buena medida nuestra economía de él pues dice muy poco de un gobierno que tiene que salir al final retratado y con la cara de vergüenza que se nos queda a los españoles yo creo que al gobierno no pero al resto de españoles sí por la CNN ni más ni menos para que digan oiga usted ha mentido usted sacó aquí un informe de una universidad supuestamente que hemos consultado y aquí no es verdad esto que usted decía que eran los test que estaban haciendo ustedes el país que más test hacía ¿Ya has visto la intervención de la corresponsal de CNN Internacional en plena rueda de prensa le dice clarísimamente en la cara a Sánchez oiga que esto no existe dígame usted dónde está y el otro manzanas traigo es que es alucinante mirando para otro lado y la imagen que queda de nuestro país un país señores España es un país serio pero los políticos que gobiernan no lo son pero más peligroso que eso Carlos incluso que es en este momento que tenemos que tiene la mayor parte de los países las fronteras cerradas son los consumos internos que una ministra de pronto diga que no se va a abrir los hoteles hasta final de año que es una puñalada directamente a ese sector turístico perdón un sector que es primordial en este país o por ejemplo la decisión que se ha tomado hoy que se van a tener que pasar 14 días 14 días a continuación abordamos eso a mí ese tipo de decisiones que son de cara que son determinantes digamos un poco para recuperar algo de la esperanza que necesitamos de la esperanza ante una incertidumbre una incertidumbre que sigue siendo una incertidumbre sanitaria fundamentalmente porque hoy han muerto 176 personas si no me equivoco 176 personas que nos parece pocas personas pero que es que siguen siendo casi tantos muertos como los que tuvimos desafortunadamente en el 11M efectivamente Luis yo siempre pongo cada día estas cifras bueno la verdad es que para entristecerme mucho y porque es muy es muy bruto y muy cruel el número si cada día se estrellara un avión con 170 personas a bordo sería un drama bestial lo estaríamos hablando cada día durante meses aquí efectivamente 176 y ya bueno nada bueno mira que bien como un día a mediados de marzo tuvimos 950 y 24 horas somos el país hablar de 176 parece poco pero son 176 vidas humanas que se han perdido es una barbaridad pero eso y disculpa Luis solo un dato que también bueno he vuelto a contrastar hoy parece mentira pero es que el dato es revelador somos el país por número de habitantes que más contagiados tiene que más fallecidos tiene y que más personal sanitario contagiado tiene el país del mundo señores y te añado el dato con el que arrancábamos y nuestro gobierno es el que peor lo ha hecho de todo el mundo y así están las cosas y efectivamente como bien indicaba Luis Magal ahora tenemos una nueva norma cualquier persona que venga desde el extranjero a España deberá pasar 14 días confinado en una cuarentena para asegurarse de que realmente no está contagiado ¿qué pasa? que si viene un turista va a pasar 14 días encerrado en el hotel sin poder salir o si viene una persona que tiene casa va a estar 14 días bueno si se queda a vivir luego igual le conviene compensa pasar esos 14 días pero claro son personas que durante 14 días estarán confinadas y solamente podrán salir a comprar comida o a ir a la farmacia o causas de realmente fuerza mayor eso puede causar limitaciones hacemos una pausa y lo analizamos España no no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Grita de Estefanía! No hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gracias! El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo el metabolismo y el sistema inmunitario La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal simbioline megaflora de mundo natural ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón estamos en la calle General Ricardos 190 Metro Oporto teléfono 91 525 29 41 y en www.mueblesadama.com El estrés la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano precursor de la serotonina y la vitamina B6 que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir y a disminuir el cansancio y la fatiga vive con tranquilidad Calm Plus de Mundo Natural ¡Gracias! 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 ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así en Préstamos Madrid tenemos la solución a sus problemas con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted en PréstamosMadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener el primer préstamo sin intereses para todos los telespectadores de los intocables tan solo tienen que registrarse en la página web www.préstamos-medio madrid.com y conseguirán hasta 600 euros sin sorpresas sin esperas recuerde regístrese en PréstamosMadrid.com y solo si se identifica como seguidor de los intocables obtendrá el primer préstamo si te interesa si te interesa ¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que fabrica y conserva la gran parte de las defensas de nuestro organismo el 80% de las mismas y es que resulta que nuestra flora intestinal es fundamental en la defensa de nuestro organismo sin violina en megaflora es un complemento a base de inulina probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios así como de proteger nuestras mucosas además la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga puedes encontrar sin violín en megaflora en tu tienda habitual en Parafarmacias Mundo Natural aunque te recomendamos que en estos días te quedes en casa y lo adquieras directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000 quédate en casa con Simviolina y Megaflora es de Mundo Natural las personas procedentes de otros países que vayan a entrar en España deberán someterse obligatoriamente a una cuarentena de 14 días a su llegada a nuestro país a partir de este viernes 15 de mayo la medida será de obligado cumplimiento mientras esté en vigor el estado de alarma según una orden del Ministerio de Sanidad que publica hoy el Boletín Oficial del Estado los viajeros al llegar estarán obligados a confinarse en su casa o en su hotel y solo podrán salir a comprar alimentos a la farmacia o por una causa de fuerza mayor Luis esta noticia limita muchísimo lo que entendemos por desescalada ¿no? Si es tremendo limita muchísimo y sobre todo para un sector tan fundamental en nuestra economía como es el sector del turismo es decir el año pasado para recordar que no es un dato que no tiene ninguna orientación política tuvimos 83,7 millones de visitas 83,7 millones de turistas que vinieron a España este año evidentemente no vamos a alcanzar bueno no alcanzaremos ni la mitad probablemente o menos no sabemos exactamente porque el futuro vamos ni siquiera al futuro el presente es absolutamente incierto y en el tema económico lo es mucho más pero lo que tenemos que pedirle al gobierno lo tenemos que pedir con serenidad con determinación con vehemencia pero con respeto porque de alguna manera es el responsable digamos un poco de las directrices de nuestra política es que no cometa o por lo menos no intento cometer muchos más errores en el crack del 29 que siempre es una referencia permanente y que ahora la tenemos muy presente porque se van a hacer digamos paralelismos con lo que podemos vivir en el crack del 29 que por cierto el primer año en el 29 se bajó me parece que fue el 28% de la riqueza de Estados Unidos y probablemente esta lo vamos a alcanzar este año nosotros más pero bueno ya veremos lo que ocasionó que se prolongase muchísimo esa situación y esa desastrosa situación económica para toda la ciudadanía fue los errores que cometieron las administraciones que manejaban Estados Unidos en aquel momento entonces pidámosle por favor que digamos que no hagan lo que hablábamos hace un momento que no hagan declaraciones que vayan en contra de los intereses de determinados sectores económicos como fue el comentario desafortunadísimo decir que no abrirán los hoteles hasta finales de diciembre que no hagan este tipo de iniciativas que luego a lo mejor van a tener que replantearse en muy poco tiempo porque se crean corredores seguros de aviones entre determinados países que son exportadores de turistas para España y nosotros mismos quiero decir que por favor lo que necesitamos es que no sigan transitando de error en error y sobre todo ahora que entramos en una nueva fase esas fases de desescalada ahora entramos en la fase económica en la que nos va a preocupar a todos muchísimo porque todos tenemos todos en nuestro entorno a lo mejor hemos tenido la fortuna de no tener muertos pero vamos a tener muertos económicos cantidad de gente que tenemos en los ERTE cantidad que vamos a tener en los ERES gente que jóvenes nuestros hijos nuestros nietos que no van a tener una expectativa a corto plazo entonces por favor que no cometan errores o que cometan los menos posibles bueno yo sí el problema que yo veo es que el gobierno de lo que más adolece es de no tener un plan yo lo que veo es que lo hacen todo como de manera muy improvisada e incluso cuando hacen alguna medida que pueda estar justificada como bueno medir en fin al extranjero que ahora venga con unos días de cuarentena o de seguridad vamos a decir así esto en otros países también se está haciendo y se dice que el español que ahora salga o que tuviera que salir pues que le iba a pasar lo mismo pero va acompañado me temo muy mucho que aquí en España no va acompañado de un plan serio para empezar si viene un extranjero Javier y se le mete en un domicilio y no se le deja salir pero no se le hace ningún test si no se le hace ningún seguimiento si no se le da luego la posibilidad de esa misma desescalada y se le explica bien que nosotros ya estamos confundiendo que no entendiendo porque es imposible entender los decretos que cada sábado por la noche nos ponen para el lunes siguiente pues esto al final es un caos un caos que los de dentro no lo entendemos y el que quisiera venir a España o se lo estuviera planteando pues que quiere que le diga yo si fuera un extranjero con el panorama actual diría mira voy a ponérmelo más sencillo y este año me voy a un país que por lo menos no me ponga las cosas tan difíciles sabiendo de lo difícil que ya está en todos los países por la propia pandemia pero si además tienen un gobierno que me da medidas de una inseguridad jurídica tremenda que no sé a qué atenerme que no sé si hay seguridad tal por tanto yo lo que le pediría al gobierno es seguridad para la salud toda todas las medidas encaminadas a salvar la vida todas pero con un plan de acción y como bien dices Luis acompañado de medidas ahora y así de desescalada no tanto de la crisis sanitaria que por supuesto esto ya los expertos estarán o no para ello espero que sí sino para la parte económica porque aquí efectivamente la parte económica ya lo has puesto tú muy bien encima de la mesa lo que hay es una sangría terrible de personas que ya se han quedado por el camino insisto en nuestro despacho llegan todos los días ya no ERTE sino que ahora ya hay despidos directamente porque las empresas han tenido que cerrar no tienen ni liquidez para poder pagar y poder hacer frente a esos despidos que esto ya sí que es grave y ante esta situación no hay esa fluidez y esas medidas que deberían de traducirse en dinero a los bolsillos de esta gente que lo pasa mal están muy preocupados que no me parece mal para las familias para esa renta mínima que por cierto lo que me parece no sé si mal o bien lo que me parece es utópico de todo punto de vista poner una renta vital de mil y pico euros como creo que están poniendo mil noventa euros hasta bien hasta pero es que eso es inviable es inviable Luis y en cualquier caso eso lo aplaudiría si a la vez hubieran puesto de muro de contención para no tener que dar esa renta mínima que al final al final es gente que no va a tener que comer pero ni los que ya venían pasándolo mal ni los que tenían negocios con trabajadores a su cargo que eran las pymes y los autónomos que van a tener que prescindir de ellos y por tanto se va a empobrecer España muchísimo más de lo que ya está pero no habláis en futuro es que tenemos el otro día lo decíamos también en esta tertulia tenemos 20 millones de personas que dependen ahora mismo del Estado no del gobierno que no nos equivoquemos el Estado es una cosa que afortunadamente pasará este gobierno llegará otro también pasará afortunadamente y el Estado permanecerá el Estado bueno el Estado si no lo dinamita si no lo dinamita pero 20 millones entonces el gobierno actual tiene que o sea tiene que adelantarse no ir a rebufo de las situaciones entonces tiene que adelantarse en el sentido de que no solamente ayudar a los más necesitados sino prever que no se necesiten esas ayudas es decir aplicar determinadas iniciativas de consumo de apoyo a las pequeñas medianas y grandes industrias es decir yo el otro día en estos últimos cuatro días yo he visto dos colas lo que comentábamos antes dos colas multitudinarias la cola el sábado día 8 había una cola en Aluche de más de 800 personas 800 familias que iban a pedir ayuda que la mostraron el otro día ayer la mostramos en estas imágenes Javier la mostró en el programa allí 800 y pico familias solamente en el Comedor Social no, no, no era la asociación de vecinos que repartía del Banco Mundial del Banco de Alimentos perdón repartía comida solamente en el barrio de Aluche y ayer en París abrían los grandes almacenes y había una cola kilométrica que sorprendió a toda la ciudadanía de los almacenes Zara yo prefiero la segunda yo prefiero la segunda aunque parezca muy frívolo yo prefiero que las colas sean de consumo porque eso da trabajo al contrario es mucho mejor hacer cola en una tienda para comprar ropa que hacer cola en una beneficencia para que te den comida que tenga la gente capacidad económica para hacer las colas en los Primac en los Zara en los cada uno a su nivel en los establecimientos porque eso da la sensación de que vuelve la normalidad que es lo que queremos todos lo que tenemos que pelear entonces que por favor el gobierno no ponga ni siquiera en comentarios ni siquiera en sus declaraciones palos a la rueda de la economía que somos los españoles y sobre todo sus empresarios y los trabajadores evidentemente son capaces de tirar para adelante a pesar de ellos totalmente de acuerdo Luis y yo te diría en boca del propio presidente del gobierno Pedro Sánchez dijo la famosa frase que la verdad es que si hubiera sido cierta hubiera recordado un poco a la frase que Draghi cuando en la anterior crisis financiera tuvimos en 2008 Europa dijo Draghi aquello de haremos todo lo posible para que el euro no caiga y bueno pues aquello fue un revulsivo y tal pero no fue el revulsivo solo de las palabras palabras que fueron afortunadas en un momento crucial sino porque fueron acompañadas luego de medidas que la Unión Europea tomó bueno pues nuestro presidente del gobierno dijo una frase que parecía revulsiva la frase fue no dejaremos que nadie se quede por el camino no dejaremos que nadie caiga y se quede por el camino bueno la frase está muy bien pero que ha hecho esa frase en hechos desde que dijo y pronunció esa frase hasta hoy pues que los autónomos no tengan la exoneración de las cuotas de seguridad social que los alquileres que están pagando tampoco haya ayudas directas que los créditos ICO no funcionen porque no están funcionando que los ERTE estén condicionados a medidas de presión para cuidado que luego te voy a inspeccionar es decir que nos está mintiendo queda muy bonito que Pedro Sánchez utilice esa famosa frase de no vamos a dejar a nadie atrás pero es mentira porque ninguna de las medidas que ha tomado está ayudando a nadie estoy de acuerdo y a este paso vamos a tener un auténtico drama económico más allá del sanitario y mucha gente lo va a pasar muy bien y este gobierno no está ayudando a nadie y si está dejando atrás a muchísima gente porque para mí me parecería perdona y lo que quería subrayar es que esa cola de ese comedor social que decíais de ese banco de alimentos es lo peor que le puede pasar por supuesto a cualquier persona que tenga que ir a por un plato de comida peor sería que no hubiera un estado que una vez que ha caído un individuo no tuviera para ofrecerle ese plato de comida entre otras cosas porque es responsabilidad también de los gobernantes propiciar que cuando alguien se caiga pues este colchón pues esa comida no se la están dando los gobiernos pero efectivamente pero si además como esto es lo que iba a decir si además al final quien lo da son las propias ONGs y no el gobierno directamente con los mecanismos que tiene y si además los que no han tenido que ir a por el plato de comida ojo hoy pero ya veremos a ver mañana que son todos estos autónomos que están cayendo y pequeñas y medianas empresas que están cerrando pues ahí la responsabilidad también es del gobierno bueno pues veremos a dónde llega todo este asunto abríamos este bloque hablándoles de esas nuevas limitaciones esa cuarentena de 14 días que tendrá que pasar cualquier persona que venga desde el extranjero a España por cierto hablando de vuelos vamos a mostrarles unas imágenes sobre las que la Guardia Civil vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos para preguntarnos si realmente el gobierno está utilizando a la Guardia Civil y a la Policía Nacional en su campaña de propaganda ¿se acuerdan ustedes cuando el general Santiago dijo aquello de que la Guardia Civil estaba trabajando para minimizar el efecto de las críticas contra el gobierno bueno en las últimas horas hemos visto a la Policía Nacional interviniendo en presuntas manifestaciones en las que se llevaban banderas españolas o interviniendo e identificando gente en una calle en la que se estaba celebrando una cacerolada ¿realmente el gobierno de Pedro Sánchez está utilizando a la Policía y a la Guardia Civil como policías políticas siguiendo órdenes políticas? Una pausa y lo analizamos España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? Que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo coronavirus denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus estamos muy tranquilos ¿vale? el gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox en Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos escuchamos al paciente diagnosticamos si ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso rejuvenecimiento facial ojeras labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no lleva consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros en Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano restaurante ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle viador Zolita 32 de Madrid de Madrid Gracias por ver el video.